Una de las cosas que nosotros desarrollamos, obviamente, es ese conocimiento del lenguaje para poder estirarlo y manipularlo. Yo soy Paul Rosero Contreras. Soy un artista ecuatoriano. Mi trabajo gira o utiliza diferentes fuentes de información que de alguna manera están encadenadas a mi formación. Yo estudié un poco al comienzo literatura, filosofía, luego estudié arte contemporáneo, luego sigo estudiando diferentes cosas como ciencia cognitiva y luego arte y tecnología, digamos. Es como que ese uso de diferentes medios responde a una necesidad que te da el proyecto, un concepto. Pero una vez que tú también rompes ese círculo, porque cuando uno estudia arte, también no es que te enseñen todos los medios. Hubo un momento en que hubo un salto temático de los proyectos que tenían que ver con, antes con temas un poco que se aproximaban a las problemáticas sociales de una forma más directa. Digamos que en los otros, en los proyectos que hago ahora, igual siempre hay una problemática social, una problemática humana siempre. Entonces antes, por ejemplo, hice un proyecto en el que trabajaba con temas sobre esclavitud, sobre archivos desconocidos, sobre las imposibilidades de acceso a la información en diferentes lugares, o geopolítica finalmente, ¿no es cierto? El proyecto que se llama Audiopoyesis, que es uno que desarrolla en la Antártida y en ese caso, digamos, son como… creo que ese proyecto es como las bases de lo demás, ¿no? Para mí ese es el inicio, digamos, de todo. Y es como porque además es el inicio en donde la teoría biológica como que permite el desprendimiento de todas las otras ideas que son, que digamos, atacan diferentes partes de la vida, digamos. Esa hizo una apuesta con un gavilán. Que cual, al lado de un río, cual caía primero al agua, pero ya medio muerto. Ella caía cada rato, pero ¿por qué cree que era que caía? Porque acogía era un pecado. Y ella por eso estaba. Y el gavilán, vea. Ese evento, la caída de un meteorito que un poco se escapa de la legislación y de la lógica que tenemos, ¿no? Destapa un montón de cosas que me interesaba como apuntar o resaltar, ¿no? Una de esas cosas es como la idea del conocimiento, ¿no? La idea del conocimiento tiene muchas maneras de aproximárselas, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde un punto de vista cognitivo, científico, tú puedes apreciar algo en la medida de que tengas toda la información sobre ese algo y puedas como tener una experiencia estética y personal y percibirlo dentro de su grandeza, porque tienes esa información. Mientras la perspectiva, digamos, no cognitiva, es la que se acerca a ese algo sin información previa, sin embargo, puede tener una experiencia, ¿no? Porque ese algo tiene elementos que son por sí mismos. Ahí está mi versión de esa roca, ¿no es cierto? Y ahí es nuevamente la pregunta, ¿no? Para muchas personas, ese es el meteorito real, ¿no? Más allá que el otro que puede estar en la FAO o el otro que puede estar vendiéndose en internet, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, generas como un cuento a la manera de la literatura, que cuando tú empiezas a leer, aceptas las reglas y te metes en una trama y sigues y te absorbes 300 páginas quizás en dos días porque está bueno. Sobre el ensayo sobre la ceguera, en donde es un experimento de crear un ecosistema igual postindustrial, en donde un elemento de desecho industrial, o digamos un derivado industrial contaminante como el caucho sintético, digamos, funciona o puede generar o puede ser la base o nuevamente el medio para generar una vida. A mí me gusta pensar en trabajar en la idea no romántica de la naturaleza, o sea, la que asume todas estas problemáticas, pero no pensando a la naturaleza como esa reunión de sistemas biológicos, sino pensando como una naturaleza mixta, ¿no? De pronto ves que ahí hay unos moluscos que están caminando y viviendo, cambia esa percepción, ¿no? Entonces también como modificar la percepción de la realidad o de la realidad que te viene dada. Yo tengo un proyecto grande, digamos que estoy desarrollando hace varios años, que tiene que ver con la conceptualización y producción de objetos que llamo híbridos. Entonces, por ejemplo, en anticipación a una ausencia que es un bosque artificial vivo, hay una idea de generar un material que es un material pasivo y activo a la vez. Entonces es como un tercer estado de una materia, en donde se fusiona un plástico biodegradable y un hongo. A un hongo hay cómo entrenarle para que coma un plástico o un derivado de petróleo, por ejemplo. Entonces, basado en esa idea, yo construí una máquina que es una, digamos, una impresora 3D biológica casera. En la máquina se juntan estos dos elementos, digamos, estos dos materiales, ¿no es cierto? El uno biológico, el otro artificial, procesado, industrial, pero que tiene esa característica de ser biodegradable, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una idea de generar una situación de simbiosis, por ejemplo, que tiene que ver con nociones sobre el poshumanismo o con una idea de pensar en el después de esta catástrofe ambiental, digamos, ¿no? En la otra pieza que mencionaste, que se llama Wave, en inglés onda, ¿no es cierto? Esta pieza explora la idea de construir objetos a partir de insectos, pero basado en que el insecto que uso, que es un gusano de seda, es un organismo genéticamente modificado. Entonces, es decir, es casi como usar una herramienta creada en un laboratorio, pero que tiene una producción de un material biológico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí de nuevo regresas a la pregunta sobre el concepto de la naturaleza, ¿no? Y sobre cómo mantenerla o cómo relacionarse. Es un proyecto que sí me entusiasma, es un proyecto que toca un montón de políticas también, por ejemplo, la problemática, nuevamente, la naturaleza en el tema de las especies introducidas, las especies endémicas, las especies nativas. Y una de las cosas que me interesa es utilizar el cacao, la planta del cacao, como una pseudo bandera biológica. Es decir, tú exploras, ¿no es cierto? Y el explorador lo que tiende a hacer es poner una marca, ¿no? Hace una marca, pone una bandera. En este caso, nosotros estamos explorando, pero yo estoy llevando esta bandera que es biológica, que está viva, ¿no? Y que a la vez, a la vez que es eso, es una proposición post-catastrófica, ¿no? Entonces, el lugar donde vamos a instalar es un lugar donde hay fósiles de plantas tropicales. Entonces, yo propuse una excursión, que es una excursión en donde en un momento dado, como cuando tú estás subiendo una montaña, y yo te doy los chocolates, que son los chocolates especiales producidos por un chocolate que tiene premios mundiales de calidad. Y tú estás caminando y tienes ya una cosa de un chocolate en el cuerpo. Y de pronto llegas a este sitio en donde está esa planta y de pronto esa planta ya está dentro de tu cuerpo a la vez. Entonces, como, y a la vez estás hablando de la historia, ¿no? Y de la geología. El proyecto de los volcanes activos es el proyecto que mandé yo al Mariano Aguilera. Entonces, está dentro de todo el concepto de los objetos híbridos, pero tiene, digamos, un capítulo, que es el capítulo que yo le llamo como algún día algo pasará. Que es como pensar en que la erupción volcánica es algo que nosotros no podemos domesticar, no podemos controlar, no podemos, podemos, digamos, prever, podemos tener nociones, ¿no es cierto? Pero siempre va a ser un daño, es como un reseteo, ¡pum! ¿no es cierto? Entonces, la situación, digamos, del escenario es un volcán activo que un poco habla sobre esta potencialidad del cambio, ¿no? De ese posible mañana distinto. Entonces, y en esa situación yo genero como unas circunstancias, unas experiencias que tienen que ver nuevamente con cómo nosotros nos intercomunicamos, interrelacionamos en la sociedad o en el estado actual. Nuevamente está incrustada la industria, nuevamente está incrustada la idea del humano o cómo es el post-humano, ¿no es cierto? Y, digamos, la naturaleza misma o el elemento geográfico que es el volcán. Pero, digamos, es un lugar donde vos sientes que hay una energía, ¿no? Es una energía electromagnética, es una energía geológica, es una cosa que está contenida y que es increíble, ¿no? Entonces, ahí yo grabo las vibraciones y estas vibraciones que son, digamos, algo intangible, que están fuera de nuestro rango, las transformo en un objeto. Entonces, ahí también hay un salto, una transmutación, ¿no? Hay una idea de una transmutación, un salto matérico, una traducción. Me interesa también esa idea porque también juega con cómo nosotros percibimos la realidad. Entonces, cuando tú puedes percibir el sonido como un objeto, como una presencia, también puedes percibir la realidad de otra forma. Entonces, un poco juego con esa idea. Ahora ese proyecto, como te digo, ha ido creciendo de lo que cada pieza tiene su nombre. Ahora también tiene un nombre grande, se llama el pabellón andino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!